¿Cuál es el trío de los tríos? El trío de los tríos es tres en uno, tres voces y tres guitarras, o tres voces de la guitarra, pero en un solo pensamiento, en una dirección. La filigrana, cuando se piensa en trío, eso es lo que es. Por hondo que sea el mar profundo Pues no solamente impresionaba el toque bello, refinado de ellos, la imaginación en las introducciones, en los interludios, sino las voces. Entonces se da el fenómeno de las voces. Primero empiezan haciendo dos voces y después terminan haciendo tres voces distintas. Y eso hizo la diferencia de los Pancho y cantar a tres voces distintas, porque lo que se usaba hasta entonces era el dúo, las dos voces. Dime que ya no tienes un pensamiento, veo la toda esperanza que me dedica, y una toda esperanza que me dedica. Los tríos, cuando comienzan, comienzan cantando a dos voces, una o dos guitarras. De hecho, el trío Borinquen de Rafael Hernández era una guitarra y dos voces. Yo tengo ya la tacita. Si señor. Llenita de mes café. No hay que hablar. El café más sabrosito. Para mí y para usted. Johnny Rodríguez, en la década del 30, deja dos voces también. Quien primero graba a tres voces en Puerto Rico es el trío Vegabajeño, creo que es en 45-46. Y lo hacen porque Fernandito Álvaro escucha al trío Janitzio, que visitó a Puerto Rico y ellos cantaban a tres voces. Y ellos comienzan a explorar el asunto de las tres voces y las primeras grabaciones del trío las hacen a tres voces. Que lindo es cuando miras, que lindo es, ya lo verás. Que lindo es cuando miras, que lindo es, ya lo verás. Amor, nunca me olvides que yo seré su adorador. Cuando yo esté solito a tu lado, solo Dios nos separará. Otro amor que tengo que... El trío Nacional. En Puerto Rico el trío ganó a ellos. Porque fuimos el primer trío cantar a tres voces. Bueno, el requinto no aparece en los tríos hasta que Alfredo Gil lo incorpora al trío. O sea que estamos hablando, Alfredo Gil entra al ejército en el 45, acabándose la guerra. Le surge la idea, se la lleva Luguel Tatay. Entonces cuando oí los panchos, y eso tan distinto a todo lo que había oído, me deslumbré, completamente. Entonces pues... Me puso a... El requinto me puso a pensar que el instrumento sería ese, porque... Yo decía, sea una guitarra... Una guitarrita con muchas primas o algo así, porque pues... Me captaron rápido. Gracias. Aplausos. 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 Y ese es un legado que me ha dado mi padre con todo su cariño y que cada vez que lo saboreo Yo creo que es una cosa mandada del cielo el poder representar a un trío tan elemental en la historia de los tríos Hecha por Hernando Avilés, Chucho Navarro y Alfredo J. Y es un orgullo y aparte una responsabilidad muy grande llevar el legado de mi padre Porque mi padre fue el fundador del trío Que tuvo la idea original de formar un trío allá en la Colonia Escuadrón 201 En 1951 los Panchos habrán participado en 14 o 15 películas Lo que era absolutamente extraordinario para el momento En este caso el repertorio siempre de los tríos mayormente fue romántico Y el amor es para toda la vida Tiene bien su favor pero de una manera increíble Popularizar la poesía es lo que ha hecho el bolero De ahí su gran fuerza y de su resistencia Porque habla de estas emociones primarias que todos tenemos Que a veces nos avergonzamos de expresarlas Nadie cantaría, le cantaría ni una novia lo que dice un bolero Pero en un bolero está permitido susurrarlo al oído Y sin darnos cuenta evocar a Amado Nervo por ejemplo Porque las letras El día que me quieras tendrás más luz que uno Bueno, son letras de boleros Es la expresión musical más bonita para cantar Sí, ya sea bolero, ya sea guaracha Somos los tres Probadores, cantores Cantores de Puerto Rico Que les traemos nuestra canción Somos embajadores que en esta noche Te dejaremos sueños de amor Yo soy de Vega Baja Y el otro decía Barceloneta es mi pueblo Y Pepito decía Humacao fue mi cuna Somos tres puertorriqueños Él se va por radio Y el otro decía Yo soy de Él se va por Él se va por radio Gracias.